Chamacos míos, bienvenidos al juego del hombre contra la máquina Y en esta ocasión llega el Moreno de Ciudad Neza a destrozar la tralamoneda de las gordas cariñosas El muy desgraciado se llevó 540 pesos en un solo juego, ¿no me crees? Pues entonces, vamos a verlo Así creo que se metan las 16 Ya, Chito, se metió bonita, pa Qué pinche calabazosa, eso que todavía no es día de muertos No me agarro, no, sí quiero que se metan las 16, güey Que se metan las 16 Más información, no es la misma Se metan en lugar o es la misma Ahora clame el tiche de para que le compres este menos El bonus, chiva, es pichar de la verdad ¡Achinga! A ver, echalo de reverja porque no le entendí nada Me controla a este pendejo ¿No se metaste? Y me pide la barra de cariñosas A huevo, pa Es pichar de ser menos Ahora clame el tiche de para que le compres el bonus El bonus, ¿sapicha, es pichar de repita No, pues que da igual. Sabrá Dios que dijo. No se va a trabar la chuladera, si no. Está bien, está bien. Vamos a compársela. Ah, pinche perro. Se la quiere llevar limpia. Yo quería gavachas, güey. Ay, me gusta tapar la hija, güey. Ahí cayó la marrana. Muchaca número 5, se lleva dos premios, multiplicados por tres. Estos son los juegos reales, jugadores reales, timbaleros de barrio. Estos son los juegos reales.